Buenas tardes para ustedes. Hoy vamos a estar hablando de dos proyectos de ley bastante polémicos que han venido estando sobre el tapete en el Parlamento, en comisiones, en las calles, en las casas. Uno tiene que ver con el proyecto de ley de tenencia compartida, tan resistido por el Frente Amplio, por organizaciones sociales, por informes técnicos. Sin embargo, bueno, fue aprobado en diputados, sin los votos obviamente del FA, y del Partido Independiente. Y después vamos a estar hablando también de esta Comisión de Constitución y Legislación del Senado que está analizando el proyecto del Partido Nacional sobre prisión domiciliaria, que también ha tenido muchísima polémica, sobre todo porque estaría involucrando a los privados de Domingo Arenas. Pero va mucho más allá, pero ya lo vamos a ver. Vamos con lo primero entonces. Repasemos la crónica de Telemundo. El proyecto había sido aprobado en el Senado, pero hubo cambios y ahora retorna a la Cámara Alta. Establece la intervención de un juez de familia ante la falta de acuerdo entre padres sobre la tenencia de los menores y cuando haya denuncia contra uno de ellos. Y acá lo que establecemos es nuevamente, la novedad es el defensor de oficio del niño interviene ya en la etapa con el juez de urgencia y él pasa el expediente al juez de familia, que en definitiva es el campo, la sede natural para resolver sobre este tipo de situaciones. Las negociaciones en el oficialismo se extendieron hasta último momento, incluso durante el transcurso de la sesión de diputados. El objetivo de la ley es evitar que medidas cautelares por denuncias falsas amparadas en la ley de género separen menores de progenitores. No creo que sea la solución al asunto de fondo. Creo que debemos continuar hablando. Creo que debemos tener la autocrítica necesaria como sistema político de reconocer que estamos votando una ley, un nuevo instrumento sin recursos, como lo hicimos con la ley 19.580. No tenemos la autocrítica para decirlo. Nos cuestionamos de un lado y del otro, pero no hemos asumido esos errores y creo que es fundamental empezar a sentarnos a hablar. Para el Frente Amplio, la votación de la corresponsabilidad en la crianza es una moneda de cambio por la reforma jubilatoria. Que son parte de una agenda retrógrada del gobierno, una agenda de retroceso, una agenda que está yendo contra derechos, contra conquistas de la enorme mayoría de nuestro pueblo y en este caso también contra derechos de niños, niñas y adolescentes. En este proyecto de ley, que yo no dudo en categorizar como el peor de la legislatura. ¿Por qué? Porque pone en grave riesgo la vida, la salud, la integridad física y la integridad moral y psíquica de los niños, niñas y los adolescentes de este país. Para el Frente Amplio, ya ven, la peor ley del periodo. No, para una delegada del Frente Amplio, una diputada del Frente Amplio. Bien, ¿qué pensás vos? Vamos, no seamos hipócritas. A ver. Porque en el fondo, el artículo cuarto, más allá, más acá, esto es para un determinado sector de la vida política y del país, un ataque o un enfrentamiento a lo que es la ley de violencia de género que les hace, les produce alergia. Entonces, tratan de mover el tema. ¿Es contra la ideología de género? Si existe la ideología de género. No, la ideología de género no existe. Ese es un verso, el relato que la derecha inventó, que es la ideología de género, es un verso eso. Pero la ley contra la violencia de género generan mucha gente como nerviosismo y lo quieren sacar a toda costa. El enemigo es ese. Y esto es una forma de, en cierta medida, ir socavando un poquito lo que es la ley de género. La tenencia compartida en Uruguay existe desde hace mucho tiempo. La mayoría de las veces, judicialmente, se hace como un acuerdo, se logra la tenencia compartida de los padres. ¿Que hay algunos casos de injusticia? Por supuesto que los hay. ¿Algunos padres que no tienen derecho a sus hijos y que las madres los usan? Sí. También seamos concretos. Hay muchísimas madres que no ven ni por foto a los padres, ni los hijos ven ni a los padres, ni la plata de los padres, porque no colaboran tampoco, se borran. Entonces, agarrar algunos ejemplos puntuales, como que es una cuestión en gran injusticia contra otro tipo de injusticia, me parece que es un poquito exagerado. Y el tema de fondo, lo dijo Rosselló recién, es la justicia. La justicia no tiene recursos como para fallar. Hoy por hoy interés compartida. Yo tengo casos de gente conocida que ha estado peleando, peleando, y se demora, se demora, porque no hay jueces, porque no hay recursos, lo dilatan, lo dilatan, lo dilatan, y ahora tampoco lo van a recurso. Entonces, eso de que el juez tiene que definir qué jueces, si no tienen recursos para hacerlo hoy, con los que había, lo van a hacer con esto otro, me parece que es un gran invento para tratar de socavar la ley. Sí, pero la diputada Rosselló terminó votando. Sí, sí, lo terminó votando, pero no está muy satisfecha, evidentemente. Espero que habrá sido por disciplina partidaria, por el mar menor. Y no sé qué responda ella. Eso no lo sé. Pero lo que me parece en el tema de fondo es que la mayoría de los gurises, hoy por hoy, no están con los padres, están con las madres. Y frente a algunos casos de que los padres hayan sido injustamente dejados de lado porque la madre se los quita, está mal. Yo no refiero a eso. Eso está mal. Está mal para el padre, pero está mal para el niño primero. Sí, pero también está mal para el niño tener contacto con un tipo que vio que le pegaba a la madre. Si es un contacto supervisado. Es que ni supervisado. La violencia te marca igual. Si vos viste a tu padre pegarle a tu madre, no te lo olvidás más. Entonces, después que lo veas supervisado o no, para poquito. Entonces, yo creo que en el fondo, el tema de fondo no es este artículo cuarto ni la alternancia compartida. Es lo otro. Es empezar a socavar el tema de lo que ellos dicen que es la ideología de género, etcétera, etcétera, que es un relato. Pero si no es, ¿qué estarían socavando? No, ellos creen que... No están de acuerdo con la ley de violencia de género, en el fondo. Porque eso de que la mujer puede denunciar automáticamente y que el hombre... Es decir, ah, no, lo ven como una cuestión de los derechos del hombre que están violentados. La mayoría de los violentos son hombres, no son mujeres. La violencia de género en el 90 y no sé cuánto por ciento, no me animo a dar. Y lo de denuncias falsas, que es el otro argumento. Hay denuncias falsas, que no sé qué. Nadie tiene el número de cuántas son, pero que existen. El número que existe seguramente, pero seguramente son un porcentaje absolutamente mínimo. Para el caso de los violentos comprobables, tampoco le va a hacer ningún cambio esta nueva ley. Eso se explicó también hasta el cansancio. ¿Comprobables y en duda? Yo creo que... No estoy de acuerdo con esto que vos mencionás, Alfredo, de que con esto lo que se busque sea ir en contra de la ley integral de violencia de género. No, pero hay muchos que siguen. No, pero entre otras cosas, porque todos los partidos, inclusive el Partido Nacional, fue uno de los que votó la ley en su momento. Algunos. Yo creo que se ha intentado embarrar la cancha. Ayer creo que presenciamos una sesión en la cual se pusieron arriba un montón de prejuicios y un montón de relatos arriba de la mesa y que se habló, se fue muy poco al texto legal. Se usa el argumento de que se generaron modificaciones. En la mañana, cualquiera tenía acceso al proyecto, al texto en el que se estaba trabajando. ¿No hubo un cambio en su último momento? Sí. Ah, está, está, no, no lo sabía, te pregunto. A ver, Alfredo, yo sé que ustedes vienen acostumbrados a un parlamento en el cual nada se discutía, era todo voto monolítico, se levantaba la mano y se rejece. No, Alfredo, pero justamente se discutió en su último momento y yo creo como positiva esa discusión. Yo creo que se llegó a un mejor proyecto de ley del que se estaba trabajando. Me parece que ante las dudas y ante los relatos que se pusieron arriba de la mesa, creo que, espera, déjame, yo te escuché, creo que sirvió justamente para fortalecer y para garantizar procesalmente sobre todo lo que tiene que ver con el artículo 4. ¿Y por qué se admitió que el Frente Amplio que pidió más tiempo para analizar esos cambios pudiera tenerlo? Porque yo creo que el Frente Amplio iba a estar en contra de este proyecto, iba a estar en contra de todo, como está en contra de todo de lo que se propone. Y hay un par de cosas que a mí me generan... No generalizas. Me generan ruido. No generalizo la mayoría de Frente Amplio con ese tema. Se botaron pilas de leyes, que en contra de todo no está. Estoy hablando de este tema. Si vas a la sesión de ayer, no se pudo poner un argumento jurídico arriba de la mesa. Yo creo que... Sin embargo, escuchábamos decir cosas como que este proyecto iba en retroceso, quitaba derechos y conquistas. Pero no han logrado enumerar qué derecho y qué conquistas. Y a ver, para mí, a mí este tema la verdad me tiene bastante cansada en la tónica a la que se ha dado la discusión. Yo escucho permanentemente y no generalizando, pero sí las voces que son más fuertes y las que más suenan, yo escucho hablar de madres y escucho hablar de padres. ¿Y el niño? O sea, acá siempre el legislador y los jueces tienen como principio rector la protección del interés superior del niño. Y ahí es donde me paro yo. Entonces, cuando... también se generan cuestiones raras porque se... Por un lado, uno de los argumentos que se plantea es, bueno, el juez está capacitado para resolver ciertos temas, pero no se le da la confianza del juez para que determine si el niño corre riesgo. no, porque acá hay cosas que tienen que quedar claras. Obviamente, el niño, hijo de un progenitor, sea madre o padre, obviamente procesado, que se haya probado la violencia, ese es otro cantar, ahí no corren las visitas. Pero, en el mismo proyecto de ley del que estamos hablando, habla de la posibilidad, justamente, que va a ser el juez quien defina, no va a ser... existiendo hasta dudas, es el mismo juez el que tiene total derecho a interrumpir o cortar esas visitas. Bien. ¿Y a qué voy? Yo confío en el criterio del juez. Confío para todo. Cuanto más... Pero no tienen recursos. Pero, Alfredo, vos sos consciente que no tienen recursos. Soy consciente que... Tanto en la ley actual, ¿no? Como lo estás planteando tú, entonces no cambiaría nada. Tanto en la ley actual, como este proyecto de ley, van a tener el mismo problema, que es la dificultad y la lentitud del proceso. De hecho, ayer... Por falta de recursos. Por lo tanto, el diputado dio y se debería hacer referencia a eso. ¿No nos estamos engañando, cambiando de leyes, sin ponerle presupuesto a la justicia? Yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, cuando se empezó a hablar de este tema, el origen que yo señalaba, el origen del problema, obviamente, es la falta de recursos del Poder Judicial, como en un montón de temas. Entonces, ¿por qué rasgarse las vestiduras con una ley u la otra si morís en el mismo lugar? Obviamente, no me... Porque Poli, en el fondo, hay un interés ideológico. Yo no me rasgo... No me estoy rasgando vestiduras. Lo que quiero es como aclarar un poco este panorama que se han armado que poco más se acusa de que hay legisladores que quieren entregar a los niños, a los padres violentos y que hay jueces que quieren entregar a los niños, a los padres violentos. Es un disparate en los términos que se está planteando. Bueno, yo me alegro primero que se haya aprobado el proyecto y que se le hayan hecho las enmiendas que se le hicieron. No comparto en absoluto la postura que indica que esto pretende socavar las políticas de género llevadas adelante en las legislaturas anteriores a través de la ley de género y a través de una serie de disposiciones. No comparto en absoluto porque esto no tiene nada que ver con el género. Son niños y niñas, adolescentes femeninas, masculinas y son padres y madres. Acá no tiene que ver en principio el género. Tiene que ver los derechos y deberes de los progenitores. Primero, o sea, desideologicémoslo un poco porque no es un enfrentamiento entre izquierda y derecha o antes y después. Esto es un tema que refiere seguramente a la protección de una minoría porque son una minoría, es cierto. Quizás sean pocos los padres que no pueden ver a sus hijos en el contexto de todos los padres separados. Normalmente lo que pasa es que hay acuerdos. Es lo más común es que hay acuerdos entre los padres y se establece régimen de visitas y cierta flexibilidad, pero también es cierto que hay desbordes. Que hay desbordes y normalmente los desborde y vienen de los dos lados, pero normalmente la que tiene la tenencia o los hijos se quedan con la mamá. Entonces, la que tiene más posibilidades de accionar utilizando a los niños como rehenes para conseguir eventualmente determinadas cosas o poner determinadas condiciones es la mamá. Pero también los papás incumplen una cantidad de veces que no pasan la pensión o no van a buscar a los niños a la hora que dicen o qué sé yo, o cantidad de cosas o no, o los tienen que traer vestidos con determinada ropa y los llevan con la otra. Hay miles de situaciones, la verdad, sí, porque todo eso pasa, en la realidad pasa. Entonces, lo que busca la ley no es ir contra la ley de género, lo que busca la ley es equiparar derechos, algo por lo cual tantos y tantos y tantos luchan de equiparar derechos y deberes, obviamente, derechos y deberes. El derecho a la corresponsabilidad en la crianza de los hijos es un derecho que debería ser inalienable, obviamente, es hijo de los dos. La distribución de derechos y deberes entre padres separados es imprescindible. Si no hay acuerdo entre ellos, tendrá que ser la justicia la que intervenga para que cada uno se haga cargo de sus responsabilidades. Si no hay acuerdo en la tenencia, esto se resuelve por un juez de familia, pero normalmente hay acuerdo. Si no hay acuerdo, también cualquiera de los dos padres, padre y madre, que esto lo establece este proyecto de ley, puede pedir la tenencia y eso también lo resuelve un juez en función de la opinión del niño o del adolescente. Después, tiene que ver, lo podemos profundizar en el articulado, se establece además el registro de la Suprema Corte de Justicia, un registro de incumplimientos, o sea que a la hora de resolver el juez, la justicia, puede ir a ver el historial de ese registro, a ver si cumplió o si cumplió o no cumplió, que eso también es nuevo. Y el artículo sexto que a mí me parece muy importante es el derecho del menor a ser escuchado y que por encima de la mujer, esto no lo dice el articulado, pero está claro, por encima de la mujer, por encima de la mujer, está el niño o el adolescente. Para esto, por encima de la mujer y por encima del hombre, está el derecho del niño y el adolescente. que eso quizás por las desviaciones de un péndulo que estaba de un lado pero se fue al otro extremo, que no tiene que ver con la ideología de género ni nada, pero que tiene que ver con una búsqueda de componer una situación de repente injusta para las mujeres frente a los hombres, de repente se le fue demasiado para el otro lado. Entonces, como se le fue demasiado para el otro lado, es equiparar derechos y deberes entre hombres y mujeres por algo que luchan muchísimas feministas, muchísimas mujeres, muchísimos hombres, que es la igualdad de derechos. Claro, cuando se trata de ceder mis derechos, ah, bueno, no tan iguales. Entonces, a mí me parece que esto sí pone en el centro de la atención al niño y al adolescente. El derecho a ser escuchado, el derecho a tomar una posición, a que el juez le tome declaración, el derecho del niño y la protección del niño está garantizada. Y lo otro que establece que es muy importante es la sanción por denuncia falsa, que eso, para mí, serán pocas, será una, dos, tres, nadie sabe, pueden ser muchas, pero la denuncia falsa se castiga, eso me parece fundamental. Sí, bueno, no te olvides que hay un pequeño detalle, muchas veces la denuncia podría parecer falsa, pero lo que pasó en realidad es que no va a aparecer en pruebas, ¿no? Entonces, es delicado eso. Antes de ir a la pausa, pero te dejo para la vuelta así. Miren esto, soy mujer, soy auxiliar de la justicia y he visto con mucha vergüenza por ser mujer cómo denuncian mal a un hombre y te dicen en la cara y tenés que hacer el trámite igual aunque aclaren las manifestaciones de la denunciante del hecho. He visto hombres ir a denunciar a una mujer y te dicen que no están seguros porque saben que pierden ellos y me han ido hasta con grabaciones. Sí, debe haber muchos ejemplos de eso, seguramente. El tema es que la gran mayoría sigue siendo de los otros. Sí, una sola cosa porque cuando la denuncia es falsa se constata que es falsa. Claro. Si no, se puede archivar la causa por falta de prueba pero no se dice es falsa. Cuando es falsa es falsa. Pausa y ya venimos pero voy con vos a la vuelta. Ya ven.